Lorena, buenos días. Bueno, una iniciativa que se ve que ha tenido repercusiones, el pedido solidario, bueno, de libros de cuentos, estante para la biblioteca, ¿cómo surge de esto? Buen día, Mario, buen día a la audiencia. Surge de la necesidad de tener un espacio, un espacio propio, y que los chicos tengan más contacto con el libro, con el papel. Si bien sabemos que la tecnología nos está superando y está avanzando, nos gusta la idea del libro, ¿sí? Y eso genera curiosidad y que se requieren expectativas. Porque nosotros vamos, muchos de los grados van una vez a la semana a la biblioteca pública. Les encanta, les fascina, vienen encantados. Entonces también tener un lugar nuestro, no dejar de ir, pero tener un lugar nuestro para que ellos puedan llevarse el libro que quieran. Y estamos pidiendo y haciendo hincapié en libros, en libros, no tanto enciclopedias, ni manuales. Ni un libro de cuentos con dibujos. Y que algunos tengan la letra de imprenta mayúscula, que es un poquito difícil conseguir en letra de imprenta mayúscula. Que es cuando recién te inicias a leer, necesitas la letra de imprenta mayúscula. Después leer, lees todas las letras. Bueno, ¿y aquí el pedido de la gente que por ahí tenga algún libro de cuentos que no los use? Algún libro de cuentos que no use, alguna colección, viste, que por ahí guardamos y tenemos alguna colección, pueden acercarla. Bueno, y también se necesita mobiliario, es decir, hay que armar toda la biblioteca. Hay que armar toda la biblioteca, sí, sí. Si bien nosotros tenemos y hemos sacado de las aulas, nos hace falta una más. Una más. ¿Te ubicas cuál? Nosotros queremos, viste que son de chapa. Con estantes móviles. Exacto, con estantes móviles. Bueno, ¿y hasta acá qué respuesta han tenido? ¿Tienen algo ya? Tenemos, ya han donado una estantería de esa y también nos donaron una estantería, la están haciendo nueva, de madera. Nos pidieron las medidas para confeccionarla nueva para nosotros. ¿Y el espacio físico lo dispone la escuela? Lo dispone, sí, sí, sí. Tenemos un espacio que va a ser compartido. También lo vamos a usar para música, ya que tenemos el piano, así que justo tenemos ahí para poder enchufarlo, así que también lo vamos a usar. Bueno, imagino los chicos, porque es cierto que todo lo digital entretiene, pero no hay como el libro, el dibujito, el papel. El dibujito, el papel, el olor, el, no sé, el sentarse en el suelo, en el almohadón, el hacer algo, el algo distinto. El leer por leer, sin una, lo que quiera y que elija, porque le gustó la tapa, porque le gustó el título, ir a disfrutar ese momento. Y los chicos, por ahí, en su curiosidad, ¿no? Se enganchan en alguna historia y eso lo lleva a otra y así se hacen grandes lectores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, les gusta y se hacen grandes lectores. Por ejemplo, cuando van a la biblioteca, bueno, después hay que escucharlo, porque uno encontró el del dinosaurio, el otro no sé qué quería averiguar. Y está muy bueno eso. Es otra forma de enseñanza. Es otra forma de enseñanza. Sí, sí. Bueno, ojalá que se concrete con una biblioteca completamente armada, amueblada. Sí, 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 ojalá podamos llegar a cumplir ese objetivo. Y te quería comentar, Mario, te acordás que hicimos la feria, la feria de plato. Bueno, con ese dinero se compraron tres equipos de música. No se pagaron en su totalidad, pero se compraron tres equipos, porque también uno de los proyectos era incentivar por medio del micrófono. Incentivar la lectura. Incentivar la lectura por medio del micrófono. El micrófono, y bueno, escucharás ahora que ya las señas tienen su equipo, les ponen música, les ponen música relajante, ponen la música que quieren escuchar. Y también está muy bueno que cada uno tenga y no tenga que cambiar la actividad, porque hay otra seño que está justo también con una actividad parecida.